Ernesto Galvez, analista. Ernesto, la situación del país hasta el momento se mira un poco crítica. ¿Las expectativas cuáles son? Difíciles, porque la demanda de la plataforma de maestros y médicos no es gremial. Es que se sumen las demás fuerzas políticas contra el gobierno para derrocarlo. Y esa es la disyuntiva. El gobierno puede aceptarle todas las demandas a los profesores y a los maestros y eso no va a calmar la situación, porque la agenda es política. Y esa es la gran crisis en que vive el país y no sabemos la salida. ¿Qué es lo que puede calmar mirando desde un punto realmente nacional para darle una salida a esta problemática? Nada. La plataforma está empeñada. Y por supuesto, el gobierno tiene un montón de errores suficientes para echarle la culpa de todos los males. Entonces, la plataforma va a seguir luchando y haciendo su trabajo para desestabilizar el gobierno y el gobierno va a hacer su trabajo para estabilizarlo. ¿Quién va a ganar? Solo Dios sabe. ¿Todo significa que la moneda está en el aire con esta situación? La moneda está en el aire. Y yo, como analista, no tengo la clarividencia. Lo único que sé es que los tiempos finales, dice la Biblia, son difíciles. Y que el Señor Jesucristo es la única solución, está por venir y Él sí va a solucionar esto. Mirando también que hay un claro mensaje por la iglesia episcopal, un llamado fuerte que le hacen las autoridades. Sí. Mire cómo son las cosas. La conferencia episcopal critica al gobierno severamente de corrupción y de violencia y todo eso. ¿Y quién es la que debe aconsejar para que no haya corrupción? La iglesia. Y no solo la católica, la evangélica. Hay corruptos porque la iglesia no está haciendo lo que debe hacer. Y la iglesia católica debe pedirle perdón a Honduras por no hacer lo que debe hacer. ¿Qué se podría realizar, mirando que usted está dejando los puntos bien claros, que aquí solo Dios puede solventar esta crisis realmente? Hay un tema de mentira que cataloga la plataforma del gobierno como un mentiroso. Todos son mentirosos, la plataforma también, porque no son las demandas de los profesores lo que quieren. Por supuesto que hay problemas en educación y salud, pero lo que quieren ellos es otra cosa. Eso es una mentira, no están diciendo la verdad. Han dicho que no han llevado ningún color político ni bandera en esta manifestación. La bandera es fuera jo. No, no nos engañemos. A mí me gusta hablar con la verdad. Fuera jo, pero cuando están diciendo que la educación está, no hay inversión en salud, en hospitales. Siempre ha sido eso. Siempre ha sido eso. ¿Pero será que hasta ahorita se está demandando con mayor fuerza? No, pero esa es la excusa, ¿entiendes? Es la excusa, no es lo verdadero. Cancelaron los PSM, la cosa sigue igual. Ellos originalmente eso era lo que aparentemente querían. Entonces son mentirosos porque no están diciendo la verdad. Podríamos decir que la plataforma y el gobierno de la república son mentirosos. Sí, porque la verdad es Cristo. ¿Estamos? Gracias.